Cuadrantes de la Revolución, por tu seguridad. Junto a la gran misión a toda vida Venezuela, el Gobierno de la Revolución Irreversible trabaja firmemente por la seguridad de los guariqueños. Cuadrante número 3. Estación de servicio Las Palmas, Barrio Palmarito, Barrio El Milagro 1 y 2, Escuela Básica Lermit Hernández, Barrio Ricardo Montilla, Módulo Asistencial, Barrio El Peaje de los Baños, Las Palmas, Barrio La Morita 1 y 2, Barrio Las Vegas, Emisora 98.5 FM, Barrio El Porvenir, Unidad Educativa Francisco de Miranda, Barrio Las Majaguas, Barrio 5 de Julio, Módulo Asistencial, Barrio Vista Alegre. Número de contacto con la Policía del Estado Huarico, 0416-609-7919. Cuadrante número 4. Escuela Rural Rafael Urdaneta, Cumbres, Barrio Los Cedros, Barrio Los Totumos, Barrio La California 1 y 2, Módulo Asistencial, Barrio Adentro, Centro de Educación Inicial Simonsito Vallecito, Urbanización El Guafal, Estación Policial El Guafal y Barrio Adentro. Número de contacto con la Policía del Estado Huarico, 0416-609-7789. Huarico, revolución irreversible. Fundación Cipsi Huarico, creando conciencia. Fundación Cipsi Huarico, 0516-609-7789. Paquitando como la Policía del Daño Navarico, de actuar y el centro que ejecuta con la Policía del Estado Huarico, No, 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 no. Con Snhstalo, stock marketing inicio del Estado Huarico,